Amigos, momento de saludarlos junto a una de esas mujeres que hacen posible que este sueño de la moda panameña sea una realidad Astru Cordero, directora y socia de esta semana de la moda Panamá Fashion Week, bienvenida Astru de vuelta a NTN24 Gracias Santiago, es un honor tenerte nuevamente en Panamá, ya habían pasado varias versiones de ausencia Nosotras eternamente agradecidas, siempre lo digo, gracias a Santiago Giraldo hemos tenido a Colombia presente edición tras edición Desde un Jorge Duque Vélez por mencionar algunos Honor poder estar aquí, de verdad, y que alegría volver a este reencuentro que tenemos que permitir que sea más seguido Porque NTN24 extraña siempre esas noticias que se generan justamente aquí, edición 2023 ¿Cuáles son los mayores retos de esta edición de Panamá Fashion Week? Hay mayores retos, alcanzar nuestros sueños, ¿por qué? Porque siempre pensamos en alto, en estéreo Y es una industria, como todas, que tiene sus temas y logísticas y es una labor de convencimiento a las marcas más que nada Pero al final de todo se ve un esfuerzo concretado, un trabajo en equipo con una serie de diseñadores espectaculares nacionales e internacionales Este año con muchos nacionales que, a pesar de una pandemia, hemos podido seguir generando esas plazas de trabajo Que son a través de lo que genera la industria de la moda o del arte Y estamos además en un escenario maravilloso La última vez que vine estábamos en Atlapa, por allá en ese centro de convenciones Y ahora estamos justamente en este casco viejo que es mágico ¿Cómo fue esta transformación? Bueno, parte de lo que te acabo de decir, sueños En el 2019 salimos al escenario y dijimos, Chau a Atlapa Firmamos el 2020, casco antiguo Y el mundo dijo pausa Y fue una pausa dolorosa, deliciosa Que trajo diferentes sentimientos a la humanidad Pero nos hizo entender que no es cuando uno quiere, sino cuando el de arriba decide Y nos dio un tiempo para repensar Y se hizo el evento digital, el 2020, porque como dicen, ustedes son unas berracas El 2021, pues, nos salimos a casco antiguo E hicimos algo en el edificio de la manzana Y este año estamos, por segundo año, en American Trade Hotel Donde la gente, tanto los diseñadores como el público Dicen, esto me siento como si estuviera en una capital de Europa El nivel de producción, de escenario, de ambiente Ha sido un cambio en extremo positivo Complejo, sí, porque cada locación es un reto Y cuando te aprendes la formulita Que crees que te la estás aprendiendo bien, otro cambio Pero muy felices y contentos de estar acá Como estamos felices nosotros de poder estar de nuevo acá Apoyando la Semana de la Moda de Panamá Que sabes que la tenemos en el corazón de este canal Y nos encanta poder compartir con ustedes Así que bienvenida siempre a esta casa Gracias a Santiago Giraldo y a NTN24 El Canal de las Américas aquí en Panamá No se desconecten porque seguimos en esta cobertura especial De la Semana de la Moda de los Panameños Y yo creo que de Centroamérica Porque sin duda es una de las más sólidas de esta región del mundo Un abrazo ¿Me trae ahí? ¿Me trae ahí? ¿Me trae ahí? ¿Me trae ahí?